Melanie Griffith compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que está dando de qué hablar. En la instantánea, la actriz de 61 años posa con un par de premios y lo que llama la atención nuevamente es su rostro. Usuarios comentaron lo extraña y distinta que luce la expareja de Antonio Banderas, además de lo raro que se ve en sus labios. A principios de 2018, Griffith tuvo que ser operada de la nariz por un cáncer de piel. Sin embargo, desde hace años la apariencia de Melanie ha sido objeto de comentarios. Las cirugías transformaron su rostro, los excesos y las cirugías han dejado huella en su apariencia. Griffith tiene tres hijos y se ha divorciado en cuatro ocasiones, dos de ellas del actor Don Johnson y una del también intérprete Steve Bauer. En 2014 se separó del actor español Antonio Banderas después de 18 años de matrimonio. ¡Suscríbete al canal!